bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo vídeo acá en tu canal favorito de tecnología en 4k televisores u hd y consolas de última generación machina 4k mis queridos muchachos estoy muy contento muy nervioso muchas cosas muchas sensaciones encontradas porque estamos comenzando un nuevo ciclo una nueva serie una nueva saga que la verdad que me la pidieron mucho el año pasado pero no me sentía todavía preparado para comenzar esto yo soy en ese sentido bien ñoño me gusta como aprender bien 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 antes de meterme en algo y es precisamente la gente que buscaba proyectores en vez de un televisor que hoy en día ha evolucionado tanto la verdad muchachos es que los últimos dos meses he estado a full tratando de aprender lo máximo que he podido y he visto un montón de canales de youtube he leído me he hecho asesorar por gente mando saludos a gente como mi querido víctor de music world que ahí también hay el bueno el orgulloso procededor de un proyector láser un samsung premiere páginas que he descubierto exclusivamente de proyectores me di cuenta que había todo un listo la verdad mucho esto es que yo amo el cine y bueno es mi pasión me gusta más que los videojuegos de hecho mucho más yo de hecho no prendo mis consolas de juego hace qué sé yo bastante tiempo pero siempre estoy viendo serie viendo películas entonces el tema del proyector yo lo veía irreal porque porque yo dije yo tengo un departamento pequeño como voy a poner un proyector no se va a ver etcétera claro en mi ignorancia yo recordaba los viejos proyectores que son los proyectores de lámpara el proyector de toda la vida que la verdad que sé que hay que esperar un poquito que para encender que necesita una distancia de tiro bastante amplia en el fin que lo tenía como imposibilitado pero cuando dije hace dos meses ya empecemos aprender de proyector y por último me consigo no sé en la oficina veo cómo lo hago para poner me empecé a dar cuenta que hay todo un nuevo mundo con el tema de los proyectores que hay toda nueva gama de proyectores ya no sólo tenemos los proyectores de lámpara tenemos ahora los proyectores led basados los leds por ejemplo en los proyectores portátiles o llamados como pico projector también que son estos proyectores pequeñitos que han evolucionado brutalmente y podemos ver por ejemplo en la reciente ses 2022 como se presentó el samsung el samsung como se llamaba freestyle que de hecho es prácticamente como una como una conjunción de todas las cosas buenas que llevan haciendo marcas como el g como xiaomi y un montón de otras marcas o la misma la misma anchor que tiene tremendos proyectores también la verdad muchachos que hoy sí me siento preparado para hablar de proyectores pero leído pero de todo pero vamos a hacer un tema un poquito diferente ustedes saben que invertir una 4k me gusta por ejemplo nosotros no tocamos televisores normales tocamos solamente televisores 4k me gusta especificar porque siento que hay que mucho marca poco apriete y en lo que yo logré ver el mundo los proyectores elegí ciertos tipos de proyectores pero especializarme y estado como aprendiendo a lo máximo pero de ese tipo es así como los proyectores que vamos a cubrir en el canal van a ser los proyectores láser o proyectores de tiro corto que son los proyectores como el samsung premiere como el xiaomi mi 150 como el proyector láser de 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 heysense que no llega a mi país por ejemplo el gi etcétera y lo otro que vamos a ver son los proyectores portátiles basados en luces led que me parecen tremendamente revolucionarios y me parece que con el freestyle va a ver toda una nueva camada de usuarios que así como yo le va a perder el miedo a esto y va a precisamente lanzarse a esto el punto es que hay harto que aprender por ejemplo si hablamos de los proyectores portátiles por ejemplo el samsung premiere va a salir 900 dólares 900 dólares igual lo considero altísimo para un para un proyecto portátil y ese es donde yo te voy a recomendar una alternativa muy económica ya vamos a ir andando en específico lo vamos a hacer en otro programa pero la idea es que yo te voy a traer proyectores que te van a salir 150 dólares como proyectores que te van a salir 2000 dólares vamos a cubrir toda una amplitud y la verdad créeme la sensación en la magia que logra el proyector la verdad que es la mejor forma de sintetizarle y algo que de hecho lo conversamos con víctor y con otros con otros chicos es como escuchar vinilo si bien yo tengo bueno mis televisores de uso tradicional son un sony oled a 80 j y un samsung kn 90 a un televisor mini led con pantalla vea que son televisores tope de línea en tecnología mini led y en tecnología oled el nivel de detalle el brillo todo espectacular el proyector te entrega una magia distinta quizás no llega a esos brillos quizás no llegue a esos detalles pero la sensación es diferente realmente yo lo considero muy similar a cuando tú escuchas por ejemplo una pista en ds de high res audio o en cd incluso digital con todo el detalle a cuando escuchas de repente un vinilo si bien en números el cd o la pista high res o que se yo el mqa lo que sea suena más claro más definido más detalle etcétera muchos prefieren el vinilo porque porque entrega otro tipo de calidez otro tipo de sonido que si bien no decanta en todos esos detalles si decanta en otra cosa y extraer esa magia del sonido en ese sentido considero muy similar el tema de los proyectores la verdad que llevo dos días viendo mucho un proyector vamos a partir con dos proyectores te voy a recomendar un proyecto que va a salir como 150 dólares y te voy a recomendar un proyecto alto seamos partir con dos los dos polos para no dejar ningún ningún lado suelto y de ahí vamos a ir viendo distintos tipos estos programas no van a quitar ningún programa de televisores de hecho ahora que terminamos al fin la serie completa del tc ls 825 hicimos configuración análisis tips firmware etcétera vamos a empezar con el samsung qn 90 que ya lo tengo hace bastante tiempo ya estoy listo para hacer el análisis vamos a hacer configuraciones vamos a hacer todo lo que hicimos y que esa saga va igual lo que vamos a hacer es un día distinto para el tema de proyectores entonces yo creo que por ejemplo los proyectores lo vamos a ver qué sé yo los lunes o los martes y el día miércoles sigue televisores no los voy a mezclar así que no a ver no van a perder ningún programa de proyectores como salvedad para que sepa todavía no me llega el telón de hecho vamos a instalar el telón quiero grabar eso también y lo que estás viendo de fondo soy yo simplemente con el proyector de 150 dólares no es el proyector láser ni nada viendo en un muro eso es para que veas lo que han evolucionado los proyectores portátiles este proyector que te estoy mostrando de fondo es el proyector el g mini bin ph 300 que es un proyector que tiene ansi lumens de 300 a ver ustedes saben que me gusta aprender con ustedes y con pere manzana en los proyectores se acuerdan cuando hablamos los televisores de nits etcétera los proyectores lo importante es el ansi lumens no el lumens el lumens te lo pueden inflar te pueden decir 10 mil lumens tiene un proyector lo que nos interesa es el ansi lumens el ansi un proyector que te por ejemplo el freestyle de samsung va a tener con suerte 250 ansi no es tanto un proyector que tenga sobre 300 yo te lo recomendaría hoy en día que te va a entregar una imagen bastante clara con luz ambiente y se va a ver muy bien de noche sin duda lo ideal sería que tuvieras un proyector sobre los mil ansi pero eso para que eso es muy importante el tema de los ansi y el otro en el tema de la resolución porque también me encontré con una cantidad de gente que te vende proyectores 4k que no son 4k sino que en el fondo el proyector cuando tú lo lees dice capaz de leer 4k en la letra chica y abajito dice resolución nativa 480p o 720p entonces hay que tener ojo con eso hay muchas letras chicas que espero poder ayudarte para que no cometas un error ahí así que vamos a estar viendo todo esto delicadamente viendo lo de fondo te doy la bienvenida al tema de los proyectores y aporta abajo también cual en este vídeo quiero que ustedes me aporten libremente cuál ha sido tu experiencia con proyector lo ves muy muy difícil muy esto muy costoso muy terrible yo creo que a la larga si tienes espacio grande el proyector es más barato que un televisor si nosotros tenemos un proyector con una pantalla de 120 pulgadas el proyector por mucho que nos valga 1500 dólares va a salir más barato que comprar un televisor de 100 pulgadas porque nos va a salir 6000 dólares o sea el proyector a la larga si es más barato el punto es que necesita ciertas condiciones para poder utilizarlo bien de todo eso te voy a hablar te voy a llenar de tips te voy a guiar para que vayas conmigo viajando y voy a aprender contigo yo también porque estoy seguro que en comentarios van a aparecer maestros de este tema y me van a aconsejar o me van a retar o me van a esto pero de todo eso yo me voy alimentando para poder ayudarte mejor así que bienvenido a este mundo los proyectores y te dejo la salve a lo que estás viendo de fondo es el proyector más económico que yo recomiendo es un proyecto portátil que lo puedes mover que puedes hacer un montón de cosas pero este proyector te lo voy a analizar pronto porque llevo recién un día con él entonces quiero aprovechar más a fondo pero es un proyector que es el proyector económico de repente en vez de comprar proyectores de marca extraña y cosas así que pueden parecer muy barato pero créeme lo barato de repente igual sigue costando caro este es un gran proyector del 2017 que increíblemente hoy día cuatro años después sigue siendo tremendamente válido yo lo ocupo con un google chromecast atrás el google comprar chromecast 3 no más que eso no necesito 4k con este proyector móvil porque porque tiene una resolución hd solamente pero la verdad que se ve fantástico ya te voy a hablar de él en un pronto análisis que yo creo que vamos a dar con un análisis de este proyecto yo creo el lunes o martes y después vamos a ir con el análisis del samsung premiere que no me ha llegado todavía así que por eso quiero partir antes con este porque ya lo estoy testeando y bueno te invito en comentarios cuál ha sido tu experiencia con proyectores tienes un proyector que te ha gustado qué tips le puedes entregar a los chicos acabamos aprendiendo entre todos un abrazo gigante que esté muy bien recuerda suscribirte al canal activar campanita de notificaciones y si te gusta lo que hacemos ya lo sabe www.patreon.com.com un gran abrazo y que estén muy muy bien recuerda también unirte al canal y ahí tienes acceso anticipado a los vídeos y en nuestro exclusivo de los días domingos que estén bien que tengan linda semana chau 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 chau